A partir de este martes 6 de abril comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19 entre la población adulta mayor de 60 años en Puerto Vallarta, según anunció el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersenar Anguren. Con ello, se busca completar el esquema de protección contra el COVID-19 a los adultos mayores de este municipio. Por ello, el secretario de Salud Jalisco llamó a los adultos mayores a mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno de Jalisco y a no aplicarse la vacuna si no fue de la farmacéutica Pfizer, la cual les fue administrada. Es de señalar que el pasado 25 de febrero comenzó la aplicación de la vacuna anticovid-19 en Puerto Vallarta y desde hace dos semanas, los adultos mayores de esta ciudad ya se preguntaban cuándo llegaría la segunda dosis. Señal informativa, Javier Frías.